Música Presentan la campaña Compra en Grande, importantes promociones y descuentos para las fiestas. Hemos estado trabajando, planeando este evento con la Municipalidad de Río Grande en conjunto y este evento es un evento que hemos armado para festejar las Navidades en la Municipalidad a través de actos recreativos en el centro de la ciudad en Viedma y la Cámara de Comercio a través de poner promociones, una cosa similar a la que hicimos para el Río Grande se prende y bueno, para que la gente lo disfrute y pueda salir no solamente al centro a recrearse sino que encuentre cosas lindas y a buenos precios. ¿Cómo van a estar identificados y cuántos comercios se han sumado a esta iniciativa? Bueno, hasta ahora tenemos alrededor de 50 comercios, la iniciativa es hasta el 31 de diciembre la lista de comercios la van a poder encontrar en las páginas del Río Grande se Prende en ríograndeseprende.com.ar o en el Facebook del Río Grande se Prende y bueno, aquellos que no tengan posibilidad de entrar a través de Internet van a identificar con un afiche alusivo en los comercios que están adheridos a la promoción. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!